Buenas tardes Hace una tarde maravillosa porque hace aire y se está fresquito Se está muy bien, esto ya no parece Murcia hoy Vamos a las 152 de 365 Me acerqué de puntillas hasta tu silencio Y ya no estaba Me acerqué intentando gritar con toda mi voz Gritando y de puntillas, que contradicción En las gotas saladas que dejaron en la almohada tus miedos Descargué todos los besos que encerraba mi pasión Recuerdo que siempre fui torpe caminando con la luz apagada Tengo en la memoria fuego marcada todas las veces que me equivoqué de colchón Ahora que no me quedan excusas que ofrecer a mi alma Ahora que quiero negar a mis ojos cualquier realidad Ahora que salto como un chiquillo por su ventana Ahora se cansó de esperar Ahora miro y no consigo ver nada El cajón de mi mesilla de noche está lleno de pastillas de la soledad Nos vemos mañana